Gracias por este momento en que tú nos permitiste estar acá, Padre Santo. Gracias nuevamente por la vida de Valeria, Señor. Gracias, Señor, por sus padres también, Señor, que la están apoyando en este gran momento, Padre Santo. Te pido bendición grande, Señor. Sabemos que es algo muy importante para ella, Señor. Ella nos sintió en su corazón, Padre. Y también nos alegra mucho y nos sentimos felices, Señor, de que ella haya decidido hacernos parte de este momento, Padre Santo. Te pido de manera especial por ella, por su crecimiento, principalmente espiritual, Padre Santo. Dice la llena de ti, Señor, que ella siempre esté atenta a escuchar, Señor, a tu Espíritu Santo, Señor. Guía a la Padre en todo momento, Señor, en todo lugar que es la planta de sus pies. Dice, Señor, tus ángeles acampen alrededor de ella, Señor, la cuase, Señor. Dice, Señor, que siempre dale buenas amistades, Señor. Dale esa sabiduría, Señor, para saber diferenciar las cosas, Señor. Dale esa sabiduría, Señor, en la escuela, en todo lugar, Señor. Dale todo de ti, Señor. Instruye a la Padre Santo que ella pueda tener una carrera, Señor, tanto aquí en la tierra, Señor, pero también ella un día pueda estar también diciendo que ha peleado, que ha luchado y que ha alcanzado eso que tú quieres para nosotros, Señor, que es lo principal, la vida eterna, Padre Santo. Que su vida sea de victoria en victoria, Padre Santo. Sus padres guíalos también, Señor. Ayúdalos. Tú conoces esa petición que ellos tienen en su corazón, Padre Santo. Y en esta tarde te lo pongo en tus manos, Señor. Tú puedes decir la petición de ellos. Y solamente tú vas a decidir lo que ellos tienen que hacer, Padre Santo. Te pedimos nuevamente por Valeria, por su hermanito, Señor, por sus abuelos, especialmente también por mi hermano Luis, que nos vemos aquí, Señor. Pero él también siempre ha sido de bendición para nosotros, Señor. Muy amable siempre la hermana Lupita, Vero, Alex, Padre Santo, toda la familia, Señor. Lo recordamos con mucho cariño y también los hermanos ponemos cada una de sus necesidades, Señor. Aquí en sus tías que están presentes también, te pido que tú las ayudes también, Señor. Que tú las sigas guiando, que ellas también puedan, no sé si ya te han recibido, Señor, sino que ellas también te reciban en su corazón, Padre Santo, y puedan dar el paso también que Valeria ha dado el día de hoy, Señor. Gracias, te damos por todo, Señor. Es una gran alegría, Señor. Gracias, porque sabemos que todo viene de ti, Señor. Sabemos que tú, cuando comienzas algo, Señor, no lo dejas a medias para el Santo y sabemos que es su vida de la que te. Valeria, Señor, va a ser victoriosa, Padre Santo. Gracias, te damos por todo. En el nombre de Dios, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias.